Bueno, Yesenia, sí, quería conversar contigo en principio porque es que leí hace un ratico mientras empecé el programa, estaba leyendo una información acerca de una decisión que se habría tomado sobre el programa de DACA. ¿Tienes información al respecto? No. Realmente sobre el programa de DACA no. Aparte que, bueno, yo no manejo mucho el tema de DACA, pero puedo revisar y te puedo pasar un poquito de información. No, es que lo vi esta mañana, lamentablemente, ajá, aquí ya lo encontré, discúlpame. Un juez federal, bueno, si no lo... Sí, leo y tal vez les puedo dar una opinión al respecto. Informa que un juez federal declaró ilegal, declaró ilegal el programa DACA. Esto ocurrió, está en inglés, por eso estoy tratando aquí de traducirlo mientras fui leyendo, que un juez federal el día de ayer, miércoles, efectivamente tomó una decisión con respecto al programa DACA, discúlpame. Estoy aquí más bien tratando de, en vez de ir leyendo y traduciendo, tratando de más bien copiar y poder, en todo caso, pues ya buscarlo una vez así. Sí, pues informa, exactamente la información es, que efectivamente este juez Andrew Hannon estuvo de acuerdo con Texas en diversos estados y bueno, sí declaran por los momentos ilegal el programa DACA. Bueno, el programa de DACA para las personas que no saben... Sigue vigente por lo que entiendo, lo que puedo leer aquí. Es un programa que beneficia a los menores que entraron en cierto, en cierto tiempo, en cierto lapso de tiempo al país y tenían que probar que habían estado en el país en ese momento, etcétera, etcétera. Incluso hay muchos DACA que han tenido ya ahora acceso a la educación, a programas de préstamos universitarios o de college o de lo que sea, definitivamente me parece un programa muy humano, ¿no? Porque al final ya los niños a veces pagan ciertas consecuencias por decisiones de los padres y Estados Unidos lo que trató de hacer fue, bueno, eres menor, eras menor de edad cuando entraste o eres todavía ese menor de edad, entraste en este lapso de tiempo, tienes estos beneficios migratorios, ¿no? Y le dan permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es bastante importante que la tengan clara las personas que están escuchando para que sepan que es DACA. Me parece muy particular que un juez haya declarado que es inconstitucional o es ilegal, de todas maneras estas cosas, sobre todo porque se trata de menores y ya el DACA no es nuevo. El DACA tiene mucho tiempo. Probablemente va a ser algo que se va a poder apelar, regresar o lo que sea, pero bueno, hay que mantenerlo en la lupa, por decirlo así, para mirarlo, porque sencillamente puede afectar a muchas personas que estén con DACA. Adicional a eso, no sé si leíste, Sergio, o si te llegó por allí, porque bueno, estuvo como bastante caliente el tema de la decisión del juez federal sobre los cubanos, sobre los cubanos que entraron con parol y le dieron una I-220 que este juez dice que ellos no pueden ajustar estatus. Esto es lo que nos tiene que traer a la reflexión un poco, ¿no? A los que entran o deciden entrar por frontera o los que entran por frontera porque aquí les dicen, vente que aquí nos arreglamos, vente que aquí no te preocupes que aquí se hace X, Y, Z. Como siempre lo he dicho, la ley es muy dinámica. Aquí cambia lo que está aprobado hoy, tal vez no está aprobado mañana, tal vez cambia, tal vez se pone en suspenso un rato. Entonces es súper importante que las personas que tienen la forma, dices por una petición familiar, ese hermano que te va a llegar eso en 12 años, en 13 años, ese hijo, ese papá, ese esposo que te pueda hacer una petición, hazla, hazla y ten tu papelito allí en regla. Las personas que entran en frontera, señores, los casos fronterizos son sumamente delicados porque recuerda que tú de entrada estás rompiendo la ley cuando estás entrando. Lo que pasa es que el gobierno tiene, ¿ok?, medidas para proteger a los que entran porque tienen razones para entrar y proteger su vida, etcétera, etcétera. Entonces esa parte es sumamente importante. Imagínate si la nacionalidad, es decir, si los cubanos, están siendo afectados en este preciso instante, ¿ok? Estamos hablando de que Cuba tiene aquí la ley de ajuste cubano, y tiene además muchas protecciones que el gobierno de Estados Unidos le ha dado, y no es nuevo. O sea, recuerden que Cuba tiene yo creo que 50 y pico, 60 años, con unas condiciones difíciles de políticas, económicas, etcétera, y por eso el gobierno de Estados Unidos y la comunidad cubana incluso ha hecho mucho para llegar a donde ellos han estado con la cantidad de beneficios que tienen, que además creo que es un poco lo que está tratando de hacer la comunidad venezolana con la ley de ajuste venezolano, todo esto. Entonces es importante las personas que se mantengan informados, no crean en los cuentos que le hace la gente. Aquí en tu programa estuvimos alguien la semana pasada, el señor este de los amigos mexicanos. Este, no crean en el cuento que le hizo el amigo, porque recuerden que no es que el amigo le quiera hacer daño a usted, es que el amigo a veces no entiende correctamente la ley o tiene un perfil completamente diferente, y eso hace de que lo que a esa persona le sirve, a mí no necesariamente me sirve. Ahora, ¿esto qué significa, Yesenia, el hecho de que los cubanos que tienen esta I-220, ¿cuál es esta forma que tienen en todo caso los cubanos? Cuando ellos entran por vías fronterizas les dan un parol, y ese parol es ese I-220, a veces se lo aprueba el oficial, se lo aprueba el juez, todo depende, porque ya te digo, los casos fronterizos son como bien específicos y a veces el oficial que te recibe en la frontera tiene ciertas facultades, a veces el oficial dice que no, sino que tienes que ir a ver al juez, a veces te sueltan, o sea, te liberan en la frontera, pero con una fecha, a veces no tienes esa fecha. Yo he tenido personas que me han llamado y me dicen, yo entré hace 10 meses y todavía a la corte no ha llegado mi expediente de cuando yo entré. Entonces las cosas no son tan bonitas como a veces la gente la pone, entré por frontera y estoy listo, arreglé esto, entonces esa I-220 les permitía a los cubanos luego ajustar estatus, pero ahora el juez dijo que no. La única alternativa que les está quedando hasta que esto, yo creo que esto definitivamente es completamente apelable y las organizaciones pertinentes deben de estar haciendo lo correcto, porque me parece que debería de sí poderse ajustar un estatus. Si ya existe esto, además ellos tienen la ley de ajuste cubano que también los protege. La única opción que les está dejando es un asilo político. Y bien conocemos que, primero, es raro el cubano que está llegando directo de Cuba, generalmente vienes de un tercer país. El gobierno de Estados Unidos ya tiene normativas para las personas que vienen de un tercer país y piden asilo político. Tienes el CBP-1, tienes una cantidad de filtros ahora. Y en tercer lugar, sabemos perfectamente, señores, la ley de los asilos políticos. Hace dos días hablaba yo con una colega que es experta en asilos políticos y me decía, estamos hablando, Yesenia, de un 9 o un 10% de aprobación a nivel nacional de asilos políticos, que es una cifra alarmante. ¿Por qué? Porque no es porque el gobierno o los jueces sean buenos o malos. Es que también hay muchos casos que no están bien documentados, no están bien presentados en la Corte. O sea, puede pasar a infinitas de cosas. Sí, exactamente. Puede pasar cualquier cosa. Lo importante es que si usted realmente quiere hacer un asilo político, tenga las bases para ello. Lo que pasa es que justamente se jugó mucho con eso, Yesenia, ¿no? Durante tanto tiempo la gente metía en asilo político porque, qué sé yo, lo robaron. Y en algún momento tal vez funcionó hace algunos años, pero ya esto no es considerado algún tipo de fundamento. Y me gusta mencionarlo aquí, ¿no? Imagínate que yo tuve una llamada hace como dos meses en mi oficina y yo lo primero que le pregunto a la persona cuando veo que está en Estados Unidos es, ¿cuál es tu estatus migratorio? Y me dice, yo tengo asilo aprobado, tengo permiso de trabajo. Y yo le digo, no, tú no tienes permiso aprobado. Si tú tienes permiso de trabajo, tú lo que tienes es un asilo pendiente. ¿Hace cuánto aplicaste? Bueno, apliqué en el 2014. Y fuiste a entrevista, no, entonces tú no tienes un asilo aprobado. Tú no tienes un permiso. Pero es que a mí la persona que me preparó el asilo me dijo que eso estaba aprobado porque yo tengo un permiso de trabajo. Le dije, o tú entendiste mal o te están dando mal la información. Entonces hay que tener, hay que estar muy pendiente. Como yo siempre soy súper enfática, información es poder, pero es poder cuando la usamos bien. O sea, tener permiso aprobado no implica que el asilo haya sido aprobado. Absolutamente no. Definitivamente no. Alguien pregunta insistentemente sobre el parol humanitario y qué ha pasado. No hay decisión todavía del juez. No ha salido nada. El juez, como ya lo he dicho en los dos lives anteriores, está ponderando las evidencias, viendo los argumentos de ambas partes. Me parece correcto que se tomen el tiempo realmente para hacer un análisis del caso correcto y pueda determinar cuál va a ser el futuro del parol humanitario. Y las personas que preguntan sobre el boletín de visas, no ha salido todavía el boletín de visas del mes de octubre. Estamos esperando. Ok. Yo te iba a preguntar porque ya he visto que justamente están haciendo esta pregunta. Pero si hay algunas un poco más específicas, aquí hay alguien que también ha venido insistentemente preguntando desde que comenzamos acerca de la EB-5. Dice que esta persona no tiene respuesta desde hace seis años de la EB-5, ¿cuál es la EB-5? Esta es la de inversionista. Esta es una visa de inversión que requiere un alto monto de inversión, además. Si no tienes visa, no sé de qué no tienes respuesta. Si de la residencia que da la EB-5 o de la aplicación inicial. Si es de la residencia, básicamente tienes que esperar porque los procesos de residencia se pueden demorar algunos meses, incluso un año se puede demorar, todo depende. Pero si es de la aplicación inicial, yo te recomiendo que definitivamente te contactes porque asumo que hiciste la EB-5 con un abogado o un experto en EB-5 porque son procesos complicados. No son procesos sencillos. Recuerden una cosa. Esta mañana, casualmente, Sergio, leía yo un meme que había en algún sitio en Instagram y decía, yo no cobro por lo que yo hago, sino cobro por la experiencia que yo pongo en lo que hago. Eso es lo que pasa. A veces hay personas que dicen, yo lo hago yo mismo y voy y lo busco y sigo las piezas y los pasos a seguir. Pero es que a veces esos pasos, las personas que lo hacen continuamente, saben exactamente cómo navegar entre esos pasos. Porque recordemos que inmigración del otro lado tiene seres humanos. No es inteligencia artificial ni máquinas. Son seres humanos y uno más o menos empieza a entender el patrón de estos seres humanos en base a cómo uno va acumulando experiencia. Dice que la abogada o el abogado desapareció. Te recomiendo que, por ejemplo, depende de donde el abogado estaba situado, por ejemplo, te puedes buscar en la página de la barra de abogados del bar y allí colocas el nombre, el apellido y te debe aparecer la dirección actual. ¿Ok? Eso es una alternativa que puedes tener y tratar de mandarle una carta o ir en persona a la oficina del abogado para que te ayude, ¿no? Desenia, aquí hay una persona que te consulta que su espónsor aplicó para el parol para sus dos hijos menores, para su esposa y para él. Pero sus hijos, dice, están en sistema. Sin embargo, mi aplicación o la de mi esposa sigue en amarillo desde hace tres meses. ¿Qué puedo hacer? Tienes que esperar. Yo sé que la respuesta no nos gusta, el de esperar, pero toca esperar. O sea, no hay otra cosa. Recientemente veía yo un video de una firma que decía, si tu caso está pendiente por más de un año, son malas noticias. Llámame, bla, bla, bla. No, señores, no son malas noticias. Sencillamente es lo que les digo. Puede ser que el oficial está lleno de peticiones o a veces transfieren el oficial a otro lugar y ese caso se lo asignan a otro que ya estaba lleno. O sea, pueden pasar miles de cosas. Hace más o menos dos o tres semanas recibimos una decisión de una EB2 por interés nacional en la firma. Estaba pendiente por más de año y medio. Y el cliente me llama y me llama y le dice, cálmate, cálmate, todo va a salir. Y realmente salió él mismo. De hecho, le llegó la decisión primero que a nosotros en la oficina y me llamó para darme la noticia. Entonces, es un poquito de paciencia. Mis hijas tienen pasaporte americano por ser hijas de ciudadanos americanos, dice esta persona. Mi pregunta es, ¿ellas requieren de un certificado de ciudadanía o son ciudadanas americanas y ya? Si tienen el pasaporte americano porque son hijas de un ciudadano americano, es decir, hicieron el filing de la N600, creo que si mi mente no me falla, no deberías de requerir un certificado de ciudadanía. Pero, sí te digo que si tú el día de mañana quieres hacer la residencia porque una de tus hijas es ciudadana americana, es muy probable que le vayan a pedir ese certificado en el Departamento de Inmigración. Entonces, bueno, yo sé que cuesta algún dinero tener el certificado, pero puedes aplicar con el Departamento de Inmigración y ellos te van a mandar el certificado y tenlo. Nunca está de mano. Ya. ¿Mi hermana tiene asilo pendiente? ¿Puede amparar a sus hijas si entran con Estados Unidos? Sí puede. Sí puede. Aunque entren con el ESTA, pueden ser parte del asilo político. Sencillamente, una vez que entren, tienes que notificar al Departamento de Inmigración de que ellas entraron. Tienes que hacer cierto proceso. Tienes que mandar una cantidad de planillas agregándolas a ellas también, declarando la entrada de ellas al país. Y a ellas les va a llegar una cita de huellas y posteriormente puede aplicar a su permiso de trabajo y todo. Mirna te consulta. Mi esposo y yo somos ciudadanos. Se pido a mi hijo que vive aquí porque llegó hace nueve años, pidió asilo y luego pidió el TPS y se lo aprobaron. ¿Pero qué debo hacer ahora para solicitarlo ya como ciudadana? Me imagino cuánto tiempo puede pasar ya como ciudadana y pedirlo al hijo. No sé si es mayor o menor de 20 años. Asumiendo de que es mayor, porque si entró hace nueve años y pidió un asilo y tiene un TPS, vamos a asumir de que es mayor de edad y que no está casado. Bueno, también puede estar casado porque ellos son ciudadanos americanos, perdón. Entonces, lo que vas a hacer es una reclamación familiar de papá o mamá, ciudadana americana, tu hijo. Se va a demorar un par de años, como unos tres o cuatro años, porque él no está en una prioridad urgente, inmediata, para que inmigración no te demore en esa situación. Pero sí te digo, hazlo, sobre todo porque tiene un asilo. Desde el día de mañana lo citan al asilo, lo pasan a corte, le ponen algún tipo de orden o lo que sea, se te va a complicar un poco ese proceso de residencia. Entonces, trata de aplicar pronto, ten tu aplicación de I-130, te va a llegar la aprobación y cuando llegue su fecha de prioridad, el TPS le va a ayudar también a estar todo este tiempo aquí tranquilo y después llega a su residencia. No le vería mayores problemas. ¿Para aplicar a la EB-2 hay que tener una petición de un empleador? Bueno, hay dos tipos de EB-2. Está la EB-2 con certificación laboral, que sí requiere el empleador y el certificado laboral emitido por el Departamento de Labores. Y la EB-2 por interés nacional. La EB-2 por interés nacional no requiere un empleador. Si tienes ofertas de trabajo, si ya estás trabajando en el país, esas cosas todos se incluyen en el expediente, pero no es un requerimiento. Ya. Bueno, recuerden amigos que siempre le damos cabida a algunos de ustedes. Así que les pido que levanten la mano o hagan alguna seña para yo poder darles oportunidad a ustedes y hagan sus mismas preguntas. A partir de este momento, quienes hagan eso, pues les voy a darle cabida a esas tres personas sin otra chance de incluir a tres. Te consultan, Yesenia. Mi yerno es de Ecuador, residente en Estados Unidos. Tuvo un momento, en algún momento algún problema con la justicia. Ya está bien, ya digamos salió todo eso. Pero ¿él puede ayudar a hacer un parol? Si es residente permanente en Estados Unidos, sí puede. Acuérdate que si es residente y... Claro, yo creo que el temor de ella es que esta persona tuvo en algún momento algún problema judicial. No, pero eso no lo va a afectar. El problema judicial tiene que tenerlo resuelto, cerrado ya. Digo yo, enfriado para el momento de la ciudadanía. Y sí, pero para hacer un parol humanitario no le va a afectar. Me han preguntado mucho, de hecho, yo no sé por qué me lo han preguntado últimamente tanto. El tema del permiso de trabajo con el TPS de Seña. Parece que no lo están renovando o no logro entender qué ocurre. ¿Hay algo nuevo? Los venezolanos se vence en marzo del 2024. Entonces hay mucha gente que utilizó esa renovación automática del TPS, pero no hizo una renovación como tal del permiso de trabajo. Entonces, sino que se dejaron llevar por la renovación automática. No te dejes llevar por la renovación automática. Haz tu renovación normal. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Hay empleadores, sobre todo el empleador americano, no entiende. Ellos no saben qué es un TPS. Ellos no saben ni siquiera las vicisitudes, no voy a decir que todos, pero muchos no saben las vicisitudes que pasa un inmigrante para poder llevar a cabo un proceso migratorio. Ellos no conocen porque ellos viven aquí y ellos nacieron aquí. Entonces, haz tu permiso de trabajo. No importa. Si te llega con un mes de inspiración, es un mes de inspiración. Pero yo lo que siempre digo es, vas a perder tu trabajo por no gastarte los 410 dólares de arancel. Tienes que balancear el costo-beneficio, ¿no? Eso por un lado. Y quería hacerlo antes que subas las personas que están subiendo la mano. Esta semana voy a hacer todo lo posible por grabar el video hoy en la tarde. Pero salió una nueva ley de, creo que es una o dos estados aquí en Estados Unidos, que le va a permitir a los médicos foráneos con un estatus migratorio en la práctica de la medicina en Estados Unidos, siempre y cuando, obviamente, se pasen por ciertas cosas, pero no vas a tener ese requerimiento tan riguroso de todos los exámenes de los TPS. Ok. Que se requieren... Sabes que hace una semana nosotros hablamos con un médico, bueno, me imagino que esto es bastante nuevo porque no me habló del tema, pero sí me dijo, explicándonos un poco cómo hacer para llegar a ejercer la medicina. Eso es yo, pero fabuloso, porque, por ejemplo, yo para poder ejercer en Estados Unidos, yo tuve que ir a la escuela de leyes aquí, tomar el examen de la barra de los dados y tener que aprobar un montón de créditos aquí en la universidad mexicana para poder hacer. Y la medicina aquí es sumamente costosa. Creo que los estados están tratando de... Pero, ¿y esto sería en todo el país? Disculpa que te interrumpa, Yesenia, no sabes. Perdón. ¿Esto sería en todo el país o en algunos estados? No, lo vi en algunos estados, creo que son dos. Creo que es Utah y hay otro estado más. Tengo la noticia, tengo todo, créanme, les prometo que les voy a hacer el video. Incluso te voy a taggear para que lo hagas. Te lo agradezco, crees que a mi público le interesa mucho este tema, sí. Interesantísimo, sí. En síntesis, con respecto a lo del TPS, solamente para aclarar, aquella persona que tenga en estos momentos un permiso de trabajo con TPS vencido, ¿qué debe hacer? Renovar, renovar. 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 Lo que pasa es que yo tengo que escribirlo, por eso es que yo me tardo, porque es que yo no sé por qué a veces la... Aquí, voy con esta persona que dice por aquí llamarse Lenin. Vamos a ver si Lenin quiere echarse. Oh, Pat Cole dice que se equivocó cuando te renuncie. Ah, ¿ves? Esa fue la que yo le había dado a Pat Cole. Ya voy de nuevo, Pat, espérate allí entonces. Entonces, si me fue aprobado un asilo y aún no he tramitado la residencia en caso de ley de ajuste, bueno, eso todavía no se ha aprobado, amiga o amigo. ¿Podría acogerme a ella en caso de ser aprobada? Hay que esperar. Hay que esperar que salga la ley de ajuste. Dios mediante, salga pronto. Cuando se hace la petición familiar de hijo ciudadano americano a madre, ¿hay que acudir a una entrevista en la embajada? ¿Una petición de familiar e hijo? Hay que hacerla, tienes que ir a la entrevista de residencia consular si no tienes manera de entrar a Estados Unidos con una visa, por ejemplo, de estudiante o de turismo o algo. Pero si tienes alguna otra visa, te diría, una vez que tienes esa petición, madre e hijo aprobada, entra con tu visa de turismo, esperas 90 días dentro del país y al día 91 haces tu ajuste de estatus de residencia. Ahora sí, Pat, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sí, me equivoqué. Bueno, doctora, hola, mucho gusto. Varias cosas. Yo tengo el asilo, lo metí e hice el administrative closure y me quedé con el TPS. Mi work permit es del asilo y yo lo, o sea, me sale automáticamente, pero no me ha llegado. Entonces supuestamente lo van a negar porque el asilo está cerrado administrativamente. Al el asilo estar cerrado administrativamente, lo que va a hacer inmigración es que va a verificar antes de poderte aprobar el permiso de trabajo, va a salir cerrado y te va a negar el permiso de asilo. Te recomiendo hacer una petición por TPS. Ok. Yo llamé y hablé con uno de los agentes y me dijeron que tenía 540 días después de que yo lo metí para que este que yo tengo esté vigente. Esta aprobación. La gente te dijo eso porque es lo que ellos le dicen a todo el mundo. Ellos tienen como un cuestionario. Claro. Tengo esto pendiente, tengo esto y lo otro y eso es lo que te van a responder. Pero la realidad es que la gente, probablemente porque la gente, tú llamaste a USCIS, tú no llamaste a la corte de asilo, que es quien tiene tu asilo porque lo cerraste administrativamente. Entonces, tú llamas a la corte de inmigración, ellos van a verificar en el sistema de la corte, que es un sistema completamente diferente al de USCIS, te van a decir, su asilo está cerrado, su permiso va a ser negado. Ok. Ok, yo lo hago. Mi segunda pregunta es, estamos aquí en Estados Unidos sin poder salir, yo tengo mi pasaporte vencido. ¿Hay alguna posibilidad de que nosotros podemos ir hasta Ottawa y sacar nuestro pasaporte allá? Ok. Tienes que mirar lo siguiente. Sí hay la posibilidad, pero primero tienes que sacar el permiso de viaje por TPS. Nunca debes salir con el permiso de viaje pendiente. No. Está aprobado. Y tercero, tienes que asegurarte que Canadá permita que entres a Canadá con ese pasaporte. Correcto. Sabemos que México lo permite porque da un salvoconducto. No conozco en relación a Canadá, pero asegúrate eso primero. Si no, hazlo por México, que yo creo que ya la mayoría de las personas lo están haciendo por allí y no tienen ningún problema para entrar a México y reentrar a Estados Unidos. Ok. Y mi tercera y última, y ojalá pueda ayudar a TPS. Todo el mundo. Yo soy arquitecto y me asesoré de que no podía tener la visa de EB1 porque nada más es para talentos especiales y bueno, arquitectura es normal, no es tan especial. ¿A dónde tú vives? En Naples, Florida. Ok. Ok. Cuéntame. Bueno, nada, entonces me dijeron que no era tan especial el que yo pidiera y que igualito tenía que pagar porque era como una visa de trabajo normal. Bueno, quien te asesoró, tal vez, no sé, puede haber visto tu currículum y tal vez ponderó algunas cosas o no. Una EB1 por habilidad extraordinaria es difícil para un arquitecto porque la EB1 requiere de algunos premios o reconocimientos, pero si lo mismo es la EB2, en la oficina hay cualquier cantidad de arquitectos aprobados con EB2 por interés nacional. No requieres empleador y puedes hacerlo si tienes ciertos estándares, es decir, una cantidad de años de experiencia, podemos comprobar lo que hiciste. Trabajo como arquitecto aquí desde el 2017. Entonces, me perdona la persona que te asesoró, pero asesórate con alguien que sepas de EB2 de interés nacional, que revise tu currículum y te diga si realmente o no. Y no te quedes con una opinión, quédate con dos o tres. Yo te preguntaba dónde estás porque yo, no este sábado, sino el sábado que viene, ya no tenemos espacios, pero hay una pequeña lista de espera por allí. Tengo la conferencia en Orlando sobre los mitos y realidades. Y eso que me acabas de decir es justamente un mito. O sea, hay mucha gente que deja de aplicar porque le dicen, no, es que tú, no sé, no te ganaste el premio de arquitectura en Londres, bla, bla, bla. Y es falso. Es falso. En la oficina todos los días manejamos casos de gente que no necesariamente tiene premios, pero tiene cómo comprobar que son sobresalientes y han hecho un trabajo interesante y pueden hacerlo además aquí en el país. Ok. Bueno, ok. Muchas gracias y muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti, porque creo que además con estas tres preguntas que hiciste, creo que puedes haber ayudado un fuerte abrazo para que te voy a salir, te voy a sacar. Y si nos puedas asesorar en Canadá, a ver si podemos salir y hacer nuestro pasaporte con la embajada. Yo la verdad no tengo información. Tal vez Sergio tiene... No, no tengo, no tengo información, incluso ni siquiera para México, que sé que tienes que pedir un salvoconducto, pero es con la embajada directamente. La embajada de... Correcto. Sí, pero bueno, muchas gracias. Gracias, muy bien. Gracias, Pat. Pat, creo que Pat libró por todos, oíste. Creo. Si quieres tomamos uno más porque me tengo que... No, sí. Sí, sí, exactamente, porque es que creo que ella se tomó un tiempo, pero creo que fue importante porque hubo varias preguntas, creo que bastante importantes. Estoy por asilo y mi permiso de trabajo se vence en octubre de 2024. ¿Cuándo debería solicitar la renovación del permiso? Dentro de los 180 días antes del vencimiento del permiso. Si lo haces mucho antes de los 180 días, corres el gran riesgo de que te rechacen todo por extemporáneo. Pero dentro de los 180 días, además es un tiempo prudencial. Ok, vamos a ver si esta persona me toma la posibilidad de hablar y darle cabida a esta última persona. Me gustaría preguntarle algo. Hazlo algo. Ajá. No, mira, de aquí no. No, no quiso. Yo creo que ven que lo estáis invitando y le dan el click a donde no es. Puede ser. No sé. Debe ser que no le da a donde. Voy con uno más. A ver, si no me da la, pues voy a tener que cerrar porque efectivamente Yesenia también tiene sus otras actividades que hacer. En el día de hoy. Voy con Freddy. Dice que es el nombre de la persona. Vamos a ver. Pregunta por aquí. El amigo que me está escribiendo por TikTok. Me dice, me gustaría preguntar algo. Dímelo por aquí para poder yo hacerle la consulta a la doctora. Antes de que se nos vaya. Pero bueno, no. Freddy como que tampoco. Nada. Nada. No me sale. Vale. ¿Se debe renovar el permiso seis meses antes? Bueno, yo creo que hablaste de eso, ¿no? ¿Perdón? ¿Se debe renovar el permiso seis meses antes? Dentro de los seis meses antes. Puede serlo los cinco meses, cuatro meses. Dentro de los seis meses antes. Ok. Ahora sí. Freddy, adelante. Hola, Freddy. Mucho gusto. Hola, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Dale. Vale. Oye, me agarraron montándome en el carro. Me estacioné un momento para poder estar con ustedes acá. Que es un gusto y un enorme placer que me tengan acá ustedes. Gracias. Son dos cosas. Una, en lo personal. Yo envié a usted, doctora, mi resumen. Está muy, muy simple, quizá, porque, pues, yo no tengo mayor información y mucho menos acá a la mano. Mi experiencia se basa en más de 25 años. Bueno, no vamos a poner 25, pero son 20 años de experiencia en ventas en el área de mayoreo de ferretería en Venezuela. Ok. Es la experiencia. 25 años son lo que tengo en el rubro, en el ramo de la industria ferretera. Ok. Yo quería saber si por este mecanismo yo podía optar a esa EB2 y si, ¿por qué? ¿Qué ocurre? La compañía con la que yo trabajé por los últimos 10 años en Venezuela, en la cual renuncie estando acá, ellos tienen oficinas comerciales acá en los Estados Unidos. Si existe una posibilidad, esa era la gran pregunta, he enviado el currículum dos veces, pero me dicen que tengo que añadir más información. Y, pues, en honor a la verdad, no sé dónde. Todavía estoy como que necesito ya que me digan que puedo ir allá a su oficina, pero, bueno, me dijeron una cita. Y poder escuchar el cuento como es. Ok. Ve lo siguiente, Freddy. Primero, gracias y gracias por intentarlo dos veces. Cuando te pedimos más información es que no necesariamente estoy viendo de que no calificas, pero para poder ser responsable y tener ética profesional y decirte, mira, si puedes optar, necesito ver un poco más de información de tu parte. Ponle ese currículum, tus logros. Si tienes información que no tienes aquí, pero tienes en Venezuela, te adelanto. Yo no necesito nada de profesional, todo es digitalizado. Entonces, si tienes información en Venezuela y tienes a alguien que te pueda escanear toda tu información para que la puedas organizar, ¿me entiendes? Y podamos comprobar los logros que tuviste con esos 20 años de experiencia en ferretería, en la parte de mayoreo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué implementaste? ¿Entrenaste a otros? ¿Abriste sucursales? ¿Qué fue lo que hiciste? Pómalo en ese currículum para yo poder darte una opinión honesta y decirte, mira, Freddy, sí, creo que si tienes opciones, vamos a intentarlo. O, mira, en mi opinión, y no te quedes nunca con mi opinión, siempre busca otras, en mi opinión, creo que no tienes unas posibilidades sólidas por aquí, mejor trata de buscar para hacer una certificación laboral o cualquier otra. Lo siento. Gracias, doctora. Eso. Y la segunda, rápidamente, yo pude con el parol humanitario, porque tengo TPS aprobado, traer a mis dos hijas de Venezuela, inclusive a mi hermano menor. Mi gran pregunta es, sé que esto no está claro, pero, ¿qué opciones tienen luego de los dos años? Es el... En Lochas. ¿Por qué? Porque todavía el Departamento de Inmigración no ha dicho qué va a pasar, si se va a renovar, si no se va a renovar, qué alternativas le van a dar a estas personas, no se sabe. Lo que yo siempre hago de énfasis es, busca las alternativas por tu lado, no esperes por el gobierno, no esperes por esa renovación de dos años. Por ejemplo, a tus hijas, si ya tú estás aquí con un TPS, ellas son menores de edad, tienen asilo político, tienes asilo político, por ejemplo, no lo sé, te las puedes incluir en un proceso tuyo. Si ellas ya son mayores de edad, tienes que buscar manera de que ellas tengan su propio proceso. Por ejemplo, si ellas califican para algún tipo de visa, si consiguen un sponsor para una certificación laboral o algo así, ese es el camino, lo mismo para tu hermano. ¿Me entiendes? No esperemos los dos años porque el gobierno tiene un montón, no, 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 de cosas de que ocuparse y nosotros tenemos una, que somos nosotros. Entonces, por ahora, es muy bueno lo que estás haciendo, que te estás preocupando a tiempo, estás tratando incluso de buscar la alternativa para ti, porque la alternativa para ti puede permear en tu familia tarde o temprano. ¿Me entiendes? Entonces, no te puedo decir qué va a pasar, pero sí te puedo decir que, bueno, me parece que es muy bueno lo que estás haciendo, tratando de buscar información y alternativas, ¿no? Claro. Doctora y Sergio, gracias nuevamente por la oportunidad. Nos vemos el sábado 23. Yo estoy ahí ya listo. Voy a estar, ya tengo mi silla reservada, con la firme intención de poder ir un poquito más documentado y presentar a tus asistentes allí a mi caso y, bueno, ver los alcances. A mí me surgió esta inquietud luego, porque ya yo tengo cinco años en el país y la compañía con la que trabajo también tiene muchos años trabajando acá, son amigos, aparte de todos los dueños. Entonces, me nació esa inquietud. Yo dije, bueno, esta puede ser una opción. Claro, claro. Ok. Buenísimo. Nos vemos entonces. Claro, claro que sí. Fuerte abrazo. Gracias, amigo. Gracias, amigo Freddy. Fuerte abrazo. Gracias por conectarte. Bueno, y debemos despedir también a la doctora Yesenia. Gracias, Yesenia. Como siempre, nos vemos la próxima semana, el jueves. Bueno, ya él hablaba del evento que tienes, el 23, pero me dice que está full, ¿no? Estamos llenos. Sin embargo, las personas que nos están mandando un correo electrónico y nos dicen, ¿sabes el nombre, apellido y la cantidad de asientos? Tenemos una lista de espera y hemos podido pasar a varias personas ya de la lista de espera ya con asientos por otros que no van a poder ir y han participado de que no van a poder ir. Entonces, si se comunican con nosotros, seguramente le podemos hacer algo allí. Excelente. Gracias, Yesenia. Fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Chao, chao. Bye.